El comandante del Distrito de Policía número 13 de Sonzón, Mayor Andrés León, se refirió a los recientes hechos violentos ocurridos en el corregimiento Alto de Sabanas, que dejaron dos personas muertas. Además, señaló el jefe de la Policía del Distrito que en los municipios de la región se han realizado varias capturas de los diferentes grupos delincuenciales que operan en la región. En el último mes de abril hemos realizado varios operativos en los cuales hemos afectado la parte criminal y financiera de los grupos delincuenciales El Mesa y a la vez del Clan. Hemos realizado varios operativos en acompañamiento del Ejército Nacional, la Policía Judicial y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, varios allanamientos donde hemos tenido capturas principalmente del coordinador de la venta y estupefacientes del Mesa acá en el municipio de Sonzón, y a su vez varias capturas de personas con estupefacientes en el casco urbano del municipio. A su vez, pues resalto en estos operativos la captura de alias reggaetón, este presunto integrante del Clan del Oriente, en el cual se le encontró una subametralladora, dos proveedores para la misma, un supresor de sonido, el cual podría estar implicada en varios homicidios o a la vez también salvamos vidas que presuntamente venía a cometer homicidios acá en el municipio. Con esto le damos un parte de tranquilidad aquí a la comunidad sonsoneña, en todo el casco urbano del municipio, decirle que seguimos trabajando y venimos realizando bastantes operativos acá en el municipio, pero invitamos a la comunidad a que nos siga confiando en la Policía Nacional, en el Ejército Nacional, a que nos siga brindando esa información para que nos den herramientas por las cuales podamos coordinar con la Fiscalía General de la Nación y realizar estos operativos para garantizar la seguridad ciudadana acá en el municipio. Puntualmente y sobre los dos homicidios ocurridos en el último mes en el corregimiento Alto de Sabana, la Fuerza Pública manifestó que las muertes se encuentran en proceso de investigación. Los asesinados fueron dos hombres de 28 y 32 años de edad. Lo tenemos priorizado con el Ejército Nacional, estamos realizando patrullajes rurales en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército Nacional para así realizar prevención y disuasión en este corregimiento. Los últimos dos homicidios estamos en materia de investigación, esto lo tiene adelantado a la Policía Judicial para esclarecer esto y con tal que nos llegue a capturar a la persona que está implicada o que está cometiendo estos hechos delictivos. Es como lo dije anteriormente, invito a la comunidad especialmente a la comunidad que vive en el corregimiento de Alto de la Sabana que nos brinde información, porque sin ello no podemos lograr llegar a capturar a estas personas que están cometiendo los hechos delictivos allá. Hasta el momento, como lo dije anteriormente, estos últimos dos hechos están en materia de investigación para lograr el esclarecimiento y mirar por qué están presentando estos homicidios allá en este corregimiento. Sobre las capturas en los municipios cercanos a Sonzón, asegura la Fuerza Pública que son importantes golpes a la estructura criminal en estas localidades y en la región. En coordinación también con el Ejército y la Fiscalía, en todo lo que tiene que ver la jurisdicción del Distrito de Policía de Sonzón, La Unión, Argelia y Nariño, se han venido desplegando diferentes operativos. Este último fin de semana que pasó se realizó un operativo en el municipio de La Unión que dimos con la captura de ocho sujetos, en los cuales dimos con la captura del cabecilla principal del grupo delincuencial El Mesa, el cual era el encargado del expendio del estupefaciente tanto en la parte urbana y rural del municipio. A su vez, en días anteriores se vienen realizando operativos en Nariño, en el municipio de Nariño, donde también logramos dar con la captura de cinco sujetos, los cuales dos de ellos eran los encargados de cobrar las extorsiones que se hacían en el municipio de Sonzón, Argelia y Nariño.